Ya estoy arreglada y bien maquillada Entro al bar y te encuentro en la mesa que estás con ella ¿Qué es lo que está pasando, corazón? ¿Qué es lo que estás haciendo, por favor? ¿Estás borracho, payaso? Tú eres un payaso que juega Tú eres un payaso, te quemas Tú eres un payaso que juega Payaso, payaso Tú eres un payaso que juega Tú eres un payaso, te quemas Tú eres un payaso que juega Payaso, payaso Tú creías que te iba a perdonar Cuando yo a ti te vi en ese bar Con ella de la mano, todo me quedó más claro Pa' la mierda tu amor No me pidas perdón Que todo se te devuelva Eres un hijo de buque Pero la vida es una rueda Y te comes tu propia mierda Oye, mami Señorita cuando beso tu boquita Soy tu mejor panorama Ahora que estás sola, vente pa' mi cama Olvida ese payaso que ella no te ama Ahora soy yo el que te quita el pijama No me digas te quiero No me digas te amo Porque todo fue en vano Abriendo puertas, cerrando heridas Me voy pa'l party con mis amigas Mi amigo yo te espero en el party Vacilando todos juntos every party Y nos vamos solitos en mi nave Y terminámoslo haciendo Bien suave Esta noche tú serás mi nena Haciendo el amor bajo la luna llena Conmigo olvidarás ese payaso Porque tu vida solo fue un fracaso Ok Tú eres un payaso que juega Tú eres un payaso, te quemas Tú eres un payaso que juega Payaso, payaso Tú eres un payaso que juega Tú eres un payaso, te quemas Tú eres un payaso que juega Payaso, payaso Ok Oye, no te confundas Una vez más, una vez más Don Jonah Lady Pamela 50 Ayer ve con DJ yo en el beat En el beat Ayer ve con